Exulten los coros de los ángeles Exulten la asamblea celeste Y un himno de gloria Aclame el triunfo del Señor resucitado Alegrese la tierra Inundada por la nueva luz El esplendor del Rey Destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas Las tinieblas del mundo Nuestra madre la iglesia Resplandeciente De la gloria De su Señor Y que en este lugar resuene unánime La aclamación de un pueblo en fiesta El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Si al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es justo y necesario Exaltar con el canto La alegría La alegría del Espíritu Y elevar un himno Al Padre Todopoderoso Y a su único Hijo Jesucristo Él Ha pagado por todos al Eterno Padre La deuda de Adán Y con su sangre Derramada por amor Ha cancelado Ha cancelado la condena antigua Del pecado Esta es La Pascua En que se inmola el Cordero Esta es La noche En que fueron liberados Nuestros padres de Egipto Esta es Esta es La noche Que nos salva De la oscuridad Del mal Esta es La noche En que Cristo Ha vencido La muerte Y del infierno Retorna victorioso O admirable Condescendencia Ternura De tu amor O incomparable Ternura Y caridad Por rescatar al esclavo Ha sacrificado al Hijo Sin el pecado Sin el pecado De Adán Cristo No nos habría rescatado Esto Entrego Un santo Adequivo Bueno Redentor, oh feliz culpa. Oh noche maravillosa, en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh noche, 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 oh noche que destruyes el pecado. Oh noche, oh noche, oh noche, oh noche, oh noche realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno retorna victorioso En esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza Que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros En la liturgia solemne de este sirio que es el signo de la nueva luz Te rogamos Señor que este sirio Ofrecido en el honor de tu nombre Brille radiante Llegue hasta ti como perfume suave Se confundan con las estrellas del cielo Lo encuentra encendido el lucero de la mañana Esa estrella que no conoce el ocaso Es Cristo tu hijo Resucitado 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 De la muerte Es Cristo tu hijo Resucitado 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 En la muerte Amén 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 Gracias por ver el video.